Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia del gran Catarino y los rurales Detrás de mi pueden ver el gran puente del río Acaponeta Aquí vamos a conocer un poquito mas de la historia de Catarino y los rurales en el río de Acaponeta Así que primero vamos a conocer quien era Catarino y los rurales Vamos con un pequeño resumen Catarino González Betancourt Este afamado guerrillero, rebelde y justiciero nació en el entonces Rancho de Kimichis el 28 de diciembre de 1874 Hijo del matrimonio formado por Don Francisco González y Fidela Betancourt Catarino tuvo 6 hermanos y junto a ellos fueron los fundadores originales del Rancho de Kimichis Al paso del tiempo unos empresarios españoles declararon al gobierno federal porfirista Que la mayoría de las tierras del Rancho de Kimichis estaban ociosas y abandonadas desde muchos años atrás Pues sus avistantes no las trabajaban Lo cual era totalmente falso Muy pronto llegaron numerosas fuerzas rurales y un actuario para despojar a los kimicheños de sus tierras Y dárselas a los hacendados sin que ellos pudieran hacer nada A causa de esta injusticia muchos kimicheños, entre ellos Catarino y sus hermanos Tomaron las armas y se declararon en formal rebeldía contra el gobierno Muchos encuentros armados hubo a partir de esa fecha entre los rebeldes kimicheños y los rurales Que defendían los intereses de los ricos hacendados españoles El 21 de julio de 1907 tuvo un encuentro en el Cerro del Chabarín Con el destacamento que comandaba el subperfecto de Tecuala Enrique Mérida Con los hombres del Cabo II de rurales Blas Carrasco Logrando escapar herido Catarino Pero que auxiliado por sus compañeros Su primo Pablo González y su fiel amigo Pablo López Alcanzó a refugiarse en el rancho de Paso Hondo En donde estuvo convalesciente por varios meses A ese lugar una vez a la semana iba a llevarle alimentos y medicinas Un arriero amigo suyo de nombre Cecilio Romero Anteriormente este mismo señor le conseguía armas Y parque en Acaponeta que ocultaba encargas de carbón y leña Cuando salía de su casa ya listo para llevarle suministros a Catarino Y le encontraron entre la carga medicinas, algodón, vendas, alcohol, frijol, tortillas, arroz y otros alimentos Lo introdujeron nuevamente a su casa en donde lo torturaron delante de su esposa Para que dijera donde estaba Catarino Pero no les dijo nada Entonces recurrieron al soborno ofreciéndole los 10 mil pesos que le dio el general Mariano Ruiz Y ni así lo hicieron hablar Diciéndoles que aunque lo mataran Él no iba a traicionar a su amigo Entonces tentada por la codicia Su esposa les dijo que en cuanto tuviera el dinero en sus manos Ella misma los llevaría a donde estaba Catarino Así se hizo Y contrariando a su marido Luego que recibió el dinero A ellos los llevó a este lugar En donde estaba el afamado guerrillero rebelde Catarino González Ahí recostado en su cama Recuperándose de sus heridas Indefenso y desarmado El subperfecto de Tecuala Enrique Mérida Y varios rurales Le descargaron sus armas Dándole 17 balazos Pudiendo así matarlo Un 6 de septiembre de 1907 El cuerpo fue sacado y llevado a Caponeta En donde tuvo 3 días expuesto en la plaza Constitución Como escarmiento furioso Melchor, el hermano de Catarino Junto con varios de sus hombres Le prendieron fuego a la casa de Cecilio Romero Gritándole que saliera él y su familia Para hacerle pagar su traición Pero nunca salió nadie Solo se escuchaban los gritos de terror Dentro de la casa Muriendo ahí quemado Cecilio, su esposa y sus pequeños hijos Melchor quedó muy acongojado Y con un gran cargo de conciencia Pues él no quería eso Ya que él esperaba que salieran de la casa Y castigar únicamente a Cecilio A quien creía un traidor Causante de la muerte de su hermano La gente de Catarino siguió en la lucha Que él había iniciado Y los españoles dueños de la hacienda De Don Ignacio Madrigal No aguantaron los frecuentes ataques De la gente de Catarino González Y optaron por venderla Para regresarse a España Quedando como recuerdo La famosa frase de Catarino González Betancur Catarino les gritaba Con toda su voz completa No crean que les tengo miedo Soy del río de Acaponeta Con ese pequeño resumen Pudieron saber bien Quien fue Catarino Aquí en la zona norte de Nayarit En Acaponeta, Tejuala En toda esta zona amigos De Kimichis El gran guerrero de Kimichis Amigos, el gran Catarino y los Rurales Tiene el famosísimo corrido Del, hay que escucharlo amigos Si no lo han escuchado yo Vayan a buscarlo El corrido de Catarino y los Rurales Si ustedes conocen alguna historia Alguna leyenda Pongan en los comentarios Que piensan amigos ¿Por qué hice este video? Porque ayer en mi casa Estaba leyendo los artículos Del gran Néstor Chávez Gardilla Y me puse a leer Toda la historia de Catarino y los Rurales Y me pareció muy interesante Todo lo que tuvo que ver Aquí en Nayarit En Acaponeta En Kimichis En Tejuala amigos Estamos en la Plaza Municipal Miguel Hidalgo Ya nos hemos venido A este punto Aquí fue la última parada Del gran Catarino Catarino y los Rurales Famosísimo Catarino Aquí fue su última parada ¿Cómo fue? Pues aquí fue Donde trajeron su cuerpo Lo pusieron en exhibición Para que la gente lo viera Para que no se revelara Contra la política que existía En esos tiempos En el tiempo que trajeron A Catarino A esta plaza Se llamaba La Plaza Constitución Aquí en Acaponeta Dato curioso Esta plaza Ha tenido tres nombres Plaza de Armas Plaza Constitución Y actualmente Se llama Plaza Miguel Hidalgo Pues esto fue Un poquito De la historia De Catarino y los Rurales Este gran Rebelde Guerrilleros Que defendía A la gente Que estaba siendo despojada De sus casas De sus tierras Que se aprovechaban ¿Qué opinan ustedes De Catarino y los Rurales Amigos? De esta pequeña historia Si usted quiere leer esta historia Saber más Les voy a dejar un enlace Aquí abajo De un artículo Que escribió El gran cronista Nayarita De aquí de Acaponeta Néstor Chávez Gardilla Denle click A ese enlace Y usted puede leer Toda la historia completa De Catarino y los Rurales Que fue lo que hizo Aquí le dimos Una breve historia Así que si el video Le gustó Denle me gusta Denle seguir A la página Por favor Acapovirus Que ya estamos de vuelta La habíamos perdido Pero ya la recuperamos Y lo vamos a llenar De contenido Así que Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Esto es Acapovirus Yo soy Comando Nos vemos en la próxima ¡Gracias!